En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El camino del sufrimiento descarador del Hijo de Dios es un sufrimiento que durante siglos y siglos continúa conmoviéndonos e interpelándonos íntimamente. La cruz fue el camino donde Jesús nos reveló su entrega y su amor infinito, dando con su vida, vida a todos los hombres. Seguir el Via Crucis es encontrarnos bajo la cruz en la que está clavado el Hijo de Dios. Es recordar el máximo precio del amor de Dios entregado por todos nosotros. Hoy también estamos invitados cada uno a emprender este camino junto a Jesús, acompañando con nuestra mente y nuestro corazón cada paso, cada momento para vivir esta experiencia de amor y oblación. Que el misterio del Via Crucis, vivido por el Hijo de Dios y experimentado hoy por nosotros, sea realmente fuente inagotable de esperanza, consuelo y fortaleza en los momentos más difíciles de nuestra vida. Que nos haga tener siempre la mirada hacia adelante hasta alcanzar la alegría de la resurrección gloriosa. Punto al pie de la cruz santa, que del Hijo el cuerpo aguanta, con dolor su madre está. La primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús, siendo inocente, acepta por la gloria de Dios y la paz de los hombres, la injusta sentencia de muerte pronunciada contra Él por Pilato. Jesús, tú has venido a la tierra y tomado nuestra carne. Tú sigues amando a quien rechaza tu amor, y incansablemente buscas a quien te traiciona y abandona. Encomendamos a tu infinita misericordia a tus hijos, que, acechados por el desaliento o la desesperación, se alejan de ti. Concédeles encontrar consuelo y refugio en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, grave en mi corazón. En supremo sacrificio participa del suplicio y la angustia de Jesús. La segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús carga con la cruz sobre sus hombros. Hoy también Jesús nos hace esta invitación. Jesús, tú llevaste nuestros dolores, fuiste aplastado por nuestras iniquidades. Con tus heridas curras las culpas de nuestros pecados. Concede a los que son despreciados injustamente o marginados, a cuantos han sido desfigurados por la tortura o enfermedad. Poder encontrar fortaleza y alivio en su corazón, buscando la paz en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, grave en mi corazón. Y el dolor por el pecado, quien la cruz habrá clavado, a quien inocente fue. La tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús, abatido por la agonía en Getsemaní, martirizado por la flagelación y coronación de espinas, y agotado por el ayuno, cae por primera vez bajo el peso de la cruz. Jesús, única esperanza de los que débiles y heridos caen. Tú sabes lo que hay en cada hombre. Que nuestra debilidad aumente tu amor y suscite tu perdón, para que a la luz de tu misericordia reconozcamos nuestros pasos desviados y nos salvemos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, grave en mi corazón. Hijo fiel clavado arriba, desde abajo de María, su tormento en la cruz. La cuarta estación, Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús, cuando cruza cuestas, se encuentra con su madre, cuya alma quedó traspasada por una espada de dolor. Unidos están en el mismo dolor el corazón de Jesús y el de María. Jesús, ante los sufrimientos padecidos bajo la cruz, se añade el deber junto a ti a tu madre quebrantada por el dolor. Te confiamos la desolación y el retorno de los padres deprimidos ante los sufrimientos o la muerte de un hijo. Te confiamos el desaliento de tantos huérfanos o hijos abandonados. Acoge los sufrimientos de estos hijos tuyos, para que en el día del encuentro contigo sea enjugada toda lágrima y alcancen la alegría sin fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas grave en mi corazón. Las angustias que sufría, Cristo en cruz y en osaría, con su madre compartir. La quinta estación, Simón, ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón de Sirene, que volvía del campo, y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Jesús, tú que has caminado decididamente por el camino que lleva a Jerusalén, guía los pasos de los hombres que anuncian tu palabra en el mundo entero. Aumenta la audacia y la libertad gloriosa, para que tu gracia irrumpa con la fuerza del Espíritu y el lenguaje de la cruz en todas sus acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas grave en mi corazón. La sexta estación, la Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Movida a compasión, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Él la apremia imprimiendo su imagen en el lienzo. Jesús, enséñanos a buscar incesantemente tu rostro, para que su luz ilumine nuestro camino. Enséñanos a vislumbrarlo bajo el semblante del hombre marcado por la enfermedad, derivado por el desaliento, envilecido por la injusticia. Haz que nuestros ojos se impriman los rasgos de tu rostro, amado, y sean reflejo luminoso para los demás. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas grave en mi corazón. A su vista lo azotaron, y con saña se mofaron, del que Dios se porra amor. La séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Nuevamente flaquean las fuerzas de Jesús, y Él, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Cae por segunda vez bajo la pesada cruz. Jesús, sobre tus espaldas desgarradas pesa el innoble patíbulo, y encorvado por el peso de la cruz, el árbol del paraíso vuelve a ser árbol de la vida. Imprime en nuestros corazones el peso de tu dolor, para que, contemplándolo y creyendo en ti, busquemos redimir nuestros pecados, y así alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, grata en mi corazón. Velo ahora como expira, y le escucha cual suspira. Padre, todo se cumplió. La octava estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Lo seguía mucha gente, especialmente mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Jesús, con el rostro cubierto de sangre y salivazos, fuiste acompañado al monte de la calavera por un cortejo de mujeres en llanto. Ellas han conocido tu rostro lleno de luz y tu palabra de gracia. Concede a tantas mujeres maltratadas, violentadas y despreciadas en esta vida terrena, poder alcanzar tu consuelo y esperanza redentora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, graba en mi corazón. Por tu corazón que llora, en el nuestro haz tu Señora, el amor a Dios crecer. La novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús cae por tercera vez bajo la cruz. Sufre por nuestra obstinación y dureza de corazón, que nos lleva a volver a caer en pecado. Jesús, has querido experimentar tanto cansancio y sufrimiento por amor a tus hijos. Enséñanos a refugiarnos en ti, y a repetir sin cesar tus ejemplos y palabras de entrega a la voluntad del Padre, hasta poder decir, Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, graba en mi corazón. Haz que brille el alma mía con amor, Santa María, a Jesús mi Salvador. La décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Cuando llegaron al lugar llamado Gógota, le dieron a beber vino mezclado con hiel, y se repartieron su ropa echándola a suertes. Esto es lo que costaron a Jesús los pecados de ambición y de gula. Jesús misericordioso, tu divina desnudez ha sido necesaria para llegar al dolor amoroso y fecundo. Ayúdanos también a nosotros para que nos despojemos de todo lo que nos ata, y nos impide ser libres para amar verdaderamente a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas graba en mi corazón. Y contigo quiero estar en tristeza para orar junto al árbol de la cruz. La décima primera estación Jesús clavado en la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Los verdugos clavan a Jesús en la cruz, que sufre atroces dolores. Desde el madero levantado abraza consigo todo sufrimiento, todo absurdo, todo rechazo, toda miseria humana, desamor y odio. Jesús, te contemplamos con tres clavos, clavado en la cruz entregando tu vida hasta el borde de la muerte con un solo objetivo, nuestra liberación. Perdona las veces que somos ocasión de opresión, injusticia, muerte y dolor para nuestros hermanos. Ayúdanos a comprometernos cada vez más con la misión de la iglesia, solidarizándonos en la lucha por la liberación del hombre que busca de justicia y paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas grabe en mi corazón. Cuando llegue nuestra hora, sé tú nuestra valedora, y el Señor tendrá piedad. La décima segunda estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. A eso del mediodía vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por en medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Jesús, que con tu muerte has vuelto a abrir para nosotros el camino cerrado que lleva de la muerte a la vida. Conforto a los que hoy emprenden tu mismo camino. Alienta a los que tratan de alejarse del pensamiento de la muerte. Y cuando para nosotros llegue también esta hora dramática y bendita, ayúdanos a atravesar las sombras de la muerte a fin de permanecer para siempre contigo y contemplar eternamente tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, graba en mi corazón. Amén. Y en el día del gran juicio, seanos tu amor propicio, y no habremos de temer. La décima tercera estación, Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. María, madre llena del dolor, recibe entre sus brazos al Hijo bajado de la cruz. Contempla en las llagas de su Hijo las horribles marcas de nuestras faltas y el amor incondicional hasta las últimas consecuencias por todos los hombres. Jesús, que hasta el último momento del suplicio fuiste acompañado por tu Madre María, acógenos en tu gozo eterno, no por nuestros méritos, sino en virtud de las maravillas que tu gracia obre en nosotros, y permítenos seguir gozando de la presencia amorosa de tu Madre María, en especial en la hora de nuestra muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas graba en mi corazón. Oh Jesús, consuelo y guía, ilumina con María nuestra senda terrena. La décima cuarta estación, Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. El cuerpo de Jesús, ungido con aromas, es llevado al sepulcro. Jesús mismo había anunciado su pasión. Miren, estamos subiendo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y lo condenarán a muerte. Jesús, que envuelto en una sábana y colocado en la tumba, esperas que rodada la piedra rompa el silencio de la muerte. Libera a la humanidad de toda oscuridad, maldad, indiferencia y cerazón a las necesidades de quien está a nuestro lado implorando escucha, perdón y amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas graba en mi corazón. Orremos, Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo, muerto en la cruz. Concédenos. Concédenos, te rogamos, seguir las enseñanzas de su pasión para que un día participemos de su resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias.